Desde que en 1910 Flexner describió la forma como en el mundo se iba a enseñar medicina, Costa Rica no quedó exento a esta forma de enseñanza. Hoy nos encontramos en un modelo post-flexneriano en el cual la tecnología ha invadido la forma de enseñanza asociado por supuesto a profesores entrenados y a programas curriculares asociados con este desarrollo. La mejor forma de estudiar medicina en este momento es la Universidad Latina y te damos la bienvenida a este esfuerzo importante de nacionales y de la Corporación Laureate. La Universidad Latina y Tecnológica